Muy buenas noches, gente, ¿qué pasa? Estamos aquí de noche. ¿Qué tal, Sayars? ¿Cómo estáis? Había comentado de que iba a poner a robar el Cargo Train, perdón, pero va a ser que no, porque ha salido el casino, se ha hecho de noche y queremos que en vez de 10pm salga el Cargo Train, porque saltas y ya te da la recompensa. Con lo cual, mientras se hace de día y toda la historia, ¿vale? Vamos a intentar robar el casino y vamos a ir comentando cosas que os voy a ir yo preguntando. Bueno, quiero que este vídeo tenga muchos comentarios en el sentido de que no una persona ponga 20 comentarios, por favor, porque sé que lo hacen y no. Que cada uno comente, ¿vale, chicos? Quiero que me digáis juegos de Roblox, que os gusten, juegos de Roblox que se lleven mucho, que estén, ya sabéis que es que yo no sigo modas ni nada, con lo cual estoy un poquito ahí pim pam. Juegos de Roblox que ahora se estén viendo mucho por YouTube toda la historia, que os gusten y que yo suba, pues, con mi manqueza, con mis cosas, con mi punto de vista y todo eso, ¿vale, chicos? Decidme, ¿vale? Y, bueno, iremos haciendo, iremos haciendo, vamos viendo y todo eso, ¿vale, chicos? Así que ya sabéis, darle caña, decidme juegos que pueda haber, ponedme el nombre tal cual se escriba, ¿vale? Para yo buscarlo en Roblox y encontrarlo fácilmente. No pongáis links ni nada porque no lo voy a dar, obviamente. Pero poned el nombre del juego. Pues Pepito Palote, pues Pepito Palote, ya está. ¿Vale, chicos? Ponéis el nombre del juego y yo le echo un ojo. A ver, a ver, a ver. Que le echo un ojo no significa 0852. No significa que lo vaya a grabar. Yo puedo entrar y ver qué tal y ya está. Pero bueno, a ver, me ha dicho 0852, ¿no? 0852. Vale, chicos, ya sabéis que el casino es un poco... Toca pelotinguis de robar, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, porque lo digo yo. No, hombre, ¿por qué? Porque ahora hay que tener todos los ordenadores, hay que irse a los baús, hay que irse a todo, y bueno, 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 bueno. Es un poco coñazo. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacer todo el proceso. Porque si no, no hacemos nada. Porque, por cierto, chicos, comentarios sinceros. ¿Os parece un casino? ¿O os parece esto más bien una discoteca? A mí, sinceramente, esto de casino tiene muy poco. Por no decir nada. La verdad, ¿eh? Entre las seguridades que hay por aquí arriba. Entre abajo, que simplemente es cambio de luces. Y entre todo, a mí no me parece un casino. Os tengo que decir. Y quiero que también me dejéis en comentarios eso. ¿Os parece realmente un casino esta cosa? A mí no. Pero para nada, ¿eh? O sea, es que no me parece un casino para nada. Es que ¿dónde están las slots? ¿Dónde están las maquinitas? ¿Dónde? No sé, no hay una traga perra. O sea, no hay una ruleta. No hay una mesa de blackjack. No hay nada. No hay nada que sea un casino. O sea, esto simplemente es un edificio que cambia las luces muy estrambólicamente. Que si alguien tiene, por desgracia, epilepsia, no le viene bien entrar ahí. Y bueno, pues nada. Es lo que es. Es un edificio de luces de colores. Ya está. El casino tiene muy poquito. Venimos por aquí, por aquí, chicos. Hacemos esto. ¿Qué os apostáis que dentro de no demasiado está el casino cambiado? Para el nuevo season. Le meten cuatro decoraciones nuevas para que cambie. ¿A qué os apostáis? Vale, chicos. Venimos por aquí. Robamos por aquí. Y como digo en cada vídeo, poned bien vuestra configuración de perfiles para poder agregarlos a la whitelist. Para poder entrar aquí a jugar en privado con el título cazo. Y chicos, siempre y cuando entréis jugando bien, decentemente, comportándose. Nada de focusear, nada de fastidiar a nadie, a la gente. Que no se me moleste a mí no significa que molestar al resto sea válido. Porque si se molesta al resto y hay quejas, echaré a la gente que moleste y ya está. No me lo voy a pensar dos veces. No me voy a parar a explorar, a examinar 200.000 veces qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Yo la que vea un mínimo problema. Chao, chao. Y muy buenas. Acaba de conectarse. Christopher, por cierto, le ha avisado por... Por disco le ha avisado. Digo, hostia tío, estoy grabando. Si te quieres meter, por aquí hablo. Y dicho esto, chicos, pues eso. Poned vuestras configuraciones de perfiles bien. Y por Discord hablaré con la gente para que me vayan poniendo nombres. Yo por Discord entraré en un momento determinado y diré, chicos, ahora ponedme vuestros nombres bien escritos. Que os agrego a weblist. Y os agregaré a weblist. ¿Vale? Así que chicos, hacedlo bien. Hacedlo bien. Y podemos ahí hacer cositas, ¿vale? Dicho esto, Christopher no sé por dónde va a estar. Creo que estará en prisión. Sí, está en prisión todavía. Está en prisión todavía. Y podríamos ir haciendo... Robos Farmer. Robos Farmer. Lo que pasa es... Voy a ir haciendo la central de energía. Ahora le hablaré, ¿vale? Y tal, mientras comentamos todos los temas que hemos ido comentando estos vídeos. Os parece dar igual que me pongáis los nombres, que lo del privado, todo, todo, todo. ¿Vale, chicos? Y haremos también un poquito de Farm. ¿Vale? ¿Vale? Esto hacedlo juntos. Mira qué bien, por favor. Mira qué bien. No pasas esto en la vida real, de que se ponga a llover. Pero a llover fresco. A llover bien. A llover de llover durante horas. Lloviendo durante un par de días sin parar lloviendo. Y baje la temperatura y baje todo lo que están haciendo a posta. Repito, a posta. Esto no es... Esto no es subidas de temperaturas planetarias, como dicen, ¿sabes? A nadie se le está calentando nada. ¿Eh? En todo caso, ellos son los que calientan. Que con todo lo que está pasando en el mundo... Por cierto, aquí el aviado. Que con todo lo que está pasando, me sorprende que ellos no digan que calientan nada, ¿eh? ¿Habéis visto los misiles que están tirando por ahí? Las pruebas, todo eso. Eso no contamina, eso no calienta, ¿verdad? Eso no calienta ni contamina, ¿verdad? Un montón. Ah, pero ir con el coche al trabajo contamina mucho. Vale, pues hagamos una cosa. No vayamos al trabajo. No cojamos el coche ni vayamos al trabajo. ¡Ay, no! Ven servicio público en autobús. ¿Qué pasa, que un autobús no contamina? No, 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 no. No vamos a ningún sitio. En casita, teletrabajo. ¡Hala! A no contaminar nada de nada. ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Pero bueno, ponen todos mis robos por aquí y tal. Christopher no... Voy a dejar abierto, por si pone que Christopher me hable. Y ahora coincidir con él. Y todo esto, ¿vale, chicos? Yo voy a entregar esto. ¿Sabéis que no va a tocar hipergrom? O sea, ¿sabéis, no? ¿Sabéis? O sea, yo soy... Hago la pregunta. Contestadme en comentarios, por favor. ¿Sois conscientes, verdad? Que no me va a tocar hipergrom. O sea, yo creo que esto sois conscientes. Vale. Ahí está. ¿Que si me toca lo celebramos? Sí, pero que no toca. ¿Veis? ¿Ha tocado? No. ¿Quién tiene razón? Yo. Cargo plane is bound. Vale. Chris. ¿Dónde andas? Vale. Vamos a ir a ver ya por dónde anda. Vale. Acaba de escapar de prisión. Vale, 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 vale. Voy a decirle de hacer... ¿Pollería? Bueno. Ahora, ahora, ahora sí contesta. Ahora vemos... Voy al avión. Voy. 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 Vale, pues voy al avión también, chicos. Él va a ir al avión, yo también voy al avión. Nos juntamos con Christopher allí. Y nada, dicho esto, chicos. Configurad. Sé que soy pesado, pero configurad. Sé que hay mucha gente que quiere jugar conmigo. Agrego a la Wild List para jugar bien, repito, para hacerlo bien, ¿vale? Y nada, y ahora haremos un poquito de robos con Christopher. Y nada, no os perdáis los siguientes vídeos, que a lo mejor, quién sabe si tocó el hipercrome. Nos vemos, chicos. En los siguientes vídeos. Llega por aquí, vamos a saludarle. ¡Yee! ¿Qué pasa, brother? ¡Yee! ¡Ole! Y te escucho de primeras. Esto es una gozada. ¿What? ¿No tienes camisa? Eh, sí, tengo camisa. Ya estamos con la locura, Christopher. ¿No te has tomado la pastilla? Pues nada, despedimos, chicos, por aquí. No os perdáis los siguientes vídeos, que se vienen vídeos parmeitos rápidos de hipercromes entre Christopher y yo. ¡Hasta ahí, tú! ¡Hasta ahí, tú! ¡Hasta ahí, tú! ¡Hasta ahí, tú! Gracias por ver el video.